Es un proyecto que empezó él en solitario como cantautor, no tuvo mucho éxito, entonces buscó a alguien más para meter a la voz y bueno, pues por internet, gracias a internet pues nos conocimos e hice una prueba y le gustó y bueno, y ahí empezamos. Yo desde pequeño pues he sido un poco atrasto y mi padre siempre estaba sinvergüenza, eres un sinvergüenza, que no sé qué, y ya pues un día comiendo ya le dije, digo, la posibilidad que me lo digan me lo tatúo y me lo tatué y de ahí viene el nombre. Nos mostramos tal y como somos al final, cuando te subes a un escenario, te pones a tocar, te muestras como eres y los políticos tienen muchas caras y pocas buenas. Soy del barrio de Sanfrutos y bueno, pues toda mi familia es de Segovia y soy segoviano, pues eso, 100%. Es un poco rock. Cuando compongo las canciones tampoco busco letras muy profundas ni muy de que te tengas que quedar pensando, o sea, lo que te quiero decir, lo que digo, lo digo pues eso, como si estuviéramos dos amigos hablando de lo que nos ha pasado con nuestra chica o con nuestro chico, de cómo me siento, de cómo se siente, pues eso, son muy de día a día, de lo que nos pasa a todos. Pasamos de tocar o de ensayar a tocar en un local con 100 personas, luego nos llamaron de Valencia, estuvimos tres días en Valencia, llenando los tres días el local. Tenemos los mismos fans o más en México que en España, que eso es otra cosa curiosa. Y entonces pues, no sé, fue todo muy rápido. Entonces, y lo del disco fue más de Sonia que mío. Yo era más cagoncete, ¿no? A la hora de... Pero Sonia lo tenía claro y nada, tiramos pa'lante y ya está. Intentaremos daros toda la caña que podamos en esa noche.